Muy buenos días amigos participantes, buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Sabemos que hay muchísimos eventos hoy, así que les agradecemos la deferencia de que nos acompañen hoy. Y bueno, hoy día tenemos la suerte aquí en PROMPERÚ y en Perú de tener de invitado a una persona para este webinar Turismo de Reuniones Motor de Recuperación Post-COVID-19. A una persona que conoce muchísimo del sector de reuniones, muy reconocido a nivel internacional, amigo mexicano él, pero amigo de Perú y de PROMPERÚ desde hace mucho tiempo, Eduardo Chahillo. Eduardo Chahillo es consultor internacional en temas de turismo de reuniones, turismo MICE, y Eduardo tiene una vasta experiencia, ha sido miembro de ICA, ha sido director ejecutivo de MICE para el Organismo de Promoción de México. Eduardo es propietario de su empresa consultora Global Meetings and Event Specialist. También Eduardo hoy en día es gerente general para Latinoamérica de la reconocida empresa de eventos MARICS Global Events. En fin, tiene una experiencia vastísima, ha estado durante todo este tiempo de confinamiento y durante este momento que pasamos participando y asistiendo a muchos webinars en todo el mundo sobre esta temática. Y estoy segura que la información que nos va a dar hoy va a ser de muchísima utilidad para tener una visión integral de cuáles son los pasos que debemos dar para poder adaptarnos y transformarnos y ver esta crisis como una oportunidad. Luego de la presentación de Eduardo, vamos a tener que durará unos 30 a 35 minutos, van a haber 15 minutos, 20 minutos de espacio de preguntas y respuestas. Bueno, sin más preámbulos, dejo con ustedes a Eduardo Chaillo para su presentación. Muchas gracias, bienvenidos. Andrea, muchas gracias por esa linda presentación y muchas gracias a Promperú y a todos mis amigos de la industria de reuniones por darme un espacio en su agenda para platicar con ustedes un poquito acerca de esta situación inédita que nos tocó vivir y de cómo vemos desde acá a la industria de reuniones como eso, como jugando un rol en la recuperación no solo de la propia industria y de lo relacionado con la hospitalidad, sino de muchos otros sectores de la economía. Voy a tocar cuatro temas. Primero, es un poquito de cómo venía la industria y qué tan relevante es en cada uno de los países y en el mundo en general. Después de un poco hablar del golpe, porque creo que en esta circunstancia, aunque no nos gusta quedarnos en la queja ni en el lamento, pues siempre dimensionar lo que pasó y aceptarlo y ver que sí fue una crisis, pues vale la pena por lo menos pasar por ahí. Después ya evidentemente ver un poco cuáles son los escenarios de recuperación y por último esto que les decía de la interrelación de la industria con otros sectores de la economía para su recuperación. Antes de la pandemia, es decir, el primer trimestre del año y a finalizar el 2019, las grandes agencias como Carson, como Maritz misma, como algunas otras que hacen pronósticos de la industria de reuniones, anticipaban que iba a venir un crecimiento del 8% de la industria, que es cuatro veces mejor como estaban pronosticando el crecimiento económico a nivel mundial. Y aquí ven algunos de nuestros países en Latinoamérica, como venían posicionándose, bajando, subiendo, Lima, Perú, muy bien ahí en el ranking de los eventos latinoamericanos. Pero bueno, este escenario era pre-pandemia, estábamos hablando de una industria que estaba estimada en 1.07 trillones, le dicen los americanos, o billones para nosotros en Latinoamérica, pero de todos modos es mucho, es un millón de millones. Esta es un poco la cuantificación global que equipara a la industria de reuniones como la, más o menos al nivel de la tercera economía del mundo. En términos de su impacto, de su generación de empleos, estamos hablando a nivel directo, 10 millones, pero a nivel total de 26 millones de empleos en empresas relacionadas a la industria de reuniones. También el número de personas que se mueven, estamos hablando de 1.500 millones de personas que se mueven en más de 180 países en los diferentes tipos de eventos. Entonces, es una industria muy poderosa, tanto a nivel directo como a nivel indirecto. Y muchos países se dedicaron a realizar mediciones del impacto, sobre todo económico, en términos del número de reuniones, de la asistencia. Ahí están algunos de los países en Latinoamérica, también Reino Unido, Australia, etcétera, y bajo una misma metodología. Pero entonces íbamos muy bien y llega el golpe, llega el impacto del famoso COVID-19, en donde de inmediato se siente a nivel mundial. Primero, evidentemente, el golpe económico, que esta vez la crisis es diferente a otras que hemos tenido. Si ustedes se acuerdan, en Latinoamérica hemos tenido terremotos, hemos tenido huracanes, hemos tenido también algunos problemas de percepción en términos de seguridad, hemos tenido problemas sociales con algunos gobiernos nacionales, y eso nos genera, digamos, una percepción o problemas mediáticos que tenemos que corregir de una u otra manera. La diferencia ahora es que esta vez fue una crisis de oferta y demanda. Entonces, aquí se ve en la gráfica como las economías desarrolladas, que suelen ser nuestros clientes, pues también están verdaderamente golpeados. Entonces, esta es una crisis nuestra, pero también de los que nos compran, de los que vienen a viajar a nuestros países, de los que vienen a reunirse a nuestros países, o de los que compran nuestras exportaciones. Y esto se reflejó, evidentemente, en el mercado de valores. Entonces, todos, el Dow Jones, el Nikkei, todos empezaron a mostrar signos. Sin embargo, bueno, pues hay industrias que tuvieron más impacto que otras. Estamos viendo que la hospitalidad, todo el tema de turismo, de recreación, pues está hasta arriba. Por supuesto, las aerolinas, todas esas que están relacionadas de alguna manera con nuestro tema, de la transportación global, también la proveeduría automotriz y demás. Pero también hay otros, de alguna manera, que se salvan o que por lo menos no están tan impactados por la exposición a la crisis. Y entonces, pues ahí es donde tenemos que buscar, quizá, parte de la estrategia, es pegarnos a esas industrias que no están tan golpeadas y que tienen una dinámica diferente a las otras. Pero en viajes y turismo, ya lo decías, fue un gancho al hígado, fue un gancho al corazón. Estamos hablando de una tasa de desempleo tremendo. Estamos hablando de que de los 330 millones, el WTTC habla de prácticamente 100 millones perdidos en el sector de viajes y turismo. Entonces, bueno, esto es tremendo. Y también en el asunto del Producto Interno Bruto, pues el golpe, el golpe es mortal. Hablan de que puede ser cinco veces tan grande como la crisis que hubo en 2008-2009. Aquí hay algunas reacciones. A mí la primera que me impactó mucho cuando empezamos con esto fue un video de Arne Sorenson, el CEO de Marriott, en donde hablaba del tamaño de lo que se veía venir comparado con otras crisis y toda la serie de medidas que tuvieron que tomar ahí el U.S. Travel Association, que es como el consejo empresarial en los Estados Unidos de la hospitalidad. Hablan nada más en el sector de hospitalidad de una pérdida de 8 millones de empleos. Es muchísimo. Y evidentemente ya no quiero decirles en el asunto de las líneas aéreas, pero pues también fue un golpe terreno. En el nuestro, específicamente en el tema de los eventos, todo empezó con la cancelación, si se acuerdan, del World Mobile Congress en Barcelona. Y a partir de ahí una cascada de cancelaciones, de posposiciones. Empezaron a decir que cómo íbamos a negociar las posiciones, los contratos de fuerza mayor. En fin, este, y bueno, pues chicos, grandes, medianos, evidentemente todas las empresas, por ejemplo, que tenían roadshows de tecnología en diferentes partes del mundo, de los Estados Unidos, empezaron también a cancelar y a posponer eventos. Hay algunos que fueron pospuestos, hay incluso algunos destinos que desesperados decían pospongan, no cancelen y les mantenemos las mismas condiciones para cuando puedan hacer su evento. Y entonces hubo estas tres cosas. Una gran cantidad de cancelaciones, algunas posposiciones que se logran salvar, ya sea para el último trimestre, si acaso, de este año, y sobre todo para el año que entra. Y otros que de plano decidieron convertir sus eventos en eventos virtuales, que vamos a hablar un poquito de eso ahorita. Latinoamérica fue la tormenta perfecta, porque hay mucho turismo en Latinoamérica, y hay muchos visitantes, Perú, qué decir, sus maravillosas riquezas naturales, zonas arqueológicas, en fin, sus lindos pueblos, su gente, su tradición, su gastronomía. Es un país muy visitado, y entonces, evidentemente, el turismo afectó. Además de que en Latinoamérica en general, pues los precios del petróleo también se vinieron abajo, y entonces fue un ingrediente adicional de preocupación económica a algún tema. Y también cuenta que muchos países, como el suyo, tienen una dependencia interesante, importante con China y con algunos mercados asiáticos, pues qué hace que todavía fuera peor, porque evidentemente la crisis empezó por allá. Y claro que también por allá vendrá la recuperación también antes que los demás regiones. Pero bueno, eso ya lo veremos, aquí ven un poco algunos datos de lo que pasó en cada uno de los países en Latinoamérica. Pero bueno, vamos a lo que prácticamente me invitaron para platicarles, que es cuáles son los escenarios de recuperación. Evidentemente, como en todo, y nadie tenemos la bolita mágica, hay escenarios optimistas, conservadores y más pesimistas. Y entonces en el escenario más optimista, por eso les decía yo que es importante tener todos los facts, todos los documentos, todo lo que se están diciendo en términos tanto de salud como en tema económico, pues para saber verdaderamente cuándo la gente va a animarse a empezar a salir. Y entonces el más optimista dice que el último trimestre de este año empezará a darse la reactivación. Que será un escenario diferente, que es un escenario de eventos diferentes, sin duda, pero hablan ya de una pequeña reactivación. El escenario medio, digamos, que habla de que en el 2021 empiezan a darse algunas cosas, dependiendo de la geografía, dependiendo de los mercados, dependiendo de los sectores, y ya en el 2022 una cuestión mucho mayor. Y evidentemente el más pesimista dice que, bueno, pues que esto tomará algunos años más, dependiendo de la región de qué se trata. También Deloy, por ejemplo, hizo un estudio muy interesante acerca de los tiempos en recuperación y de cuáles son las cosas que como consumidores empezamos a dejar de hacer durante el aislamiento y cuáles son las cosas que empezaremos, antes que otras, a hacer. Afortunadamente creo que el tema de viajes y turismo sí será algo que la gente empiece a hacer. Este tema de confinamiento a nadie le gusta, todo el mundo está desesperado por salir, y yo creo que las experiencias que se puedan tener viajando a sitios naturales, abiertos, yo creo que serán muy importantes, y además el reencuentro humano me parece que vendrá a ser importante. Pero aquí pueden ver, esta presentación con mucho gusto la pondré a su disposición después de esto, para que ustedes ya puedan ver más o menos cuáles son el tipo de cosas que hay. Hoy, por ejemplo, los restaurantes, a mí me toca la suerte de aquí vivir en Washington, ya hay restaurantes abiertos, ya se puede ir, sin embargo, pues el restaurante ya no es la experiencia que era. Entonces la gran pregunta es, ¿vamos a querer ir a esos mismos espacios que íbamos antes con todo y estos protocolos y estas diferentes formas de interactuar? No sé, no sé porque no es la misma experiencia, pero bueno, pues vamos a tratar de acostumbrarnos a lo nuevo que viene. Los efectos, como les estoy comentando, serán profundos, serán duraderos. Yo creo que la cosa como estaba antes, el mundo como lo veíamos venir, la industria como estábamos acostumbrados, no regresará. Yo creo que sí nos estaremos enfrentando a una nueva realidad. ¿Qué vimos? Vimos una carga extraordinaria en los sistemas de salud. Entonces ahora quizá va a haber que poner énfasis cuando hablemos de nuestros destinos en cómo están nuestros hospitales, cómo están nuestras capacidades sanitarias. También hubo seguramente una agudización de la inequidad, de la desigualdad, sobre todo en acceso a los servicios de salud y sobre todo en Latinoamérica. Y eso va a tener un efecto mediano y largo plazo. Ahora, en términos económicos, hubo quiebras. Habrá empresas que sobrevivan, otras que no. Un declive también en la inversión privada. Ahorita la gente todo lo detuvo. Y la integración de cadenas de producción, eso es muy importante decirlo también. Están integradas con muchas partes del mundo, pues se tuvieron que frenar. Y entonces habrá sectores económicos que batallen más que otros dependiendo de dónde vienen los insumos o dónde se mandan maquilar las partes de la producción, etcétera. Entonces eso también. Y luego una erosión de las capacidades humanas y habilidades productivas, porque evidentemente nosotros estábamos preocupados por cuidarnos y porque nuestra familia estuviera bien. Entonces, si hay una erosión, si hay un desgaste y además nos dicen, amigos, pero además de todo que hay desgaste y hay erosión y tuviste este problema, te tienes que reinventar y tienes que empezar a ver qué capacidades nuevas vas a tener. Entonces, bueno, pues hubo impactos en la educación, en la comercialización, en la manufactura, en el trabajo, en la vida cotidiana, etcétera. Entonces, otra vez, un golpe durísimo, cambio de paradigma, pero tenemos que recuperarnos y tenemos que ver hacia adelante. Y nuestra industria, por sus características, puede ser, puede prender el motor de la economía. Y cuando hablamos de recuperación, yo creo que hay que hablar de una contribución coordinada de sectores. Y es donde a mí me gusta poner a la industria de reuniones en el sector económico, en donde quizá le corresponde hoy más que nunca, en donde quizá tiene que incrustarse en los sitios económicos estos de recuperación, de crisis, de depresión, etcétera, en donde hoy una economía reducida, en donde hay una disminución del consumo y la inversión, necesitamos algo que lo recupere. Y yo veo ahí que la industria de reuniones debe de jugar un rol. Ya decíamos, por ejemplo, en Perú, el tema de la minería, en México el tema de la electrónica. Son algunos de los sectores que se ven bien, que se ven resilientes, y que probablemente a través de los eventos podamos ayudarles. Y entonces nosotros volvernos útiles a otras partes de la economía y a otras partes también de la ciencia. Aquí estamos viendo la generación de puentes científicos, por ejemplo. A mí me parece que ahorita se tienen que discutir millones de temas en el campo farmacéutico, en el campo de la investigación, de la biomédica, del cuidado a la salud. Y entonces, ¿dónde se dan esas discusiones? ¿Dónde se dan esos foros? Sin duda es en la industria de reuniones. Reuniones que hoy cambiarán su forma, pero la necesidad de dialogar, de sentarse, de poner los temas en el centro y de generar consensos está ahí. Entonces, es importantísimo vernos así, vernos como un factor que cruza además todos los sectores productivos y campos académicos. A mí no me ha tocado ver todavía ningún tipo de industria, ni las finanzas, ni el pharma, ni la automotriz, ni la tecnología, que no tenga convenciones de ventas, programas de incentivos que se traducen en viajes y en mejores resultados para su motivación. Que no tengan ejemplo de compra y de venta o de showrooms para promover productos. En fin, o sea, hay una cantidad de temas para los que necesitan eventos y necesitan la interacción humana, que es donde creo que habría que poner el tema. Entonces, racionalmente se van a tener que reactivar los viajes poco a poco. Y una vez más les digo, serán diferentes, serán algunos eventos virtuales, algunos híbridos, algunos presenciales, tendrán protocolos de salud diferentes, habrá diferentes estándares, pero de que los necesitan, pues nos necesitan. Nuestra industria, por otro lado, coadyuva a traer inversión. Hay una rentabilidad probada y un factor de estímulo económico bárbaro. Entonces, los congresos, por ejemplo, en el Reino Unido, ustedes pueden meterse a las páginas de una cosa que se llama The Iceberg. Les sugiero que lo hagan y aquí es donde ustedes van a ver una gran cantidad de casos de estudio en donde a través de las reuniones, de los foros, de las exposiciones, de las ferias, se han reactivado y se han detonado muchas cosas. Sirve para atraer talento también. Sirve cuando se reúne la gente. Bueno, es donde los headhunters están a todo lo que dan, viendo las capacidades, el body language, cómo se comportan, qué saben, qué dicen, en qué hablan. Entonces, también esa parte de atracción de talento y atracción de avances científicos en cada uno de los campos se dan a través de las reuniones. Entonces, yo lo que sí sugiero y propongo es que lo veamos de una manera diferente. Normalmente siempre veíamos a los congresos y convenciones como un segmento del turismo. Está bien porque evidentemente usan hospitalidad los que vienen a un evento, pero como vamos a empezar con un estímulo local y luego regional y luego ya internacional quizá, y como va a empezar desde lo local, pues vale la pena enfocarnos a la industria de reuniones desde otra perspectiva. Más desde el motorcito económico, más desde el catalizador de los avances científicos que desde el tema simplemente de llenar cuartos y consumir productos turísticos, que sí lo hacen y lo harán cada vez más en la recuperación, pero por lo pronto yo creo que hay que enfocarnos mucho más ahí. En tiempos de crisis nos necesitan, las interacciones humanas se requieren, se incrementan exponencialmente. No sé en cuántos webinars han estado ustedes, pero bueno, yo la verdad es que hemos estado en millones. Hay un cansancio, hay una fatiga, pero ¿por qué? Porque también había una necesidad de hablar, de compartir, de decir qué estábamos sintiendo, de poner las cosas en perspectiva también y de ver qué estaba pasando en Asia, en Europa. Y además la parte digital, la parte virtual nos permite que las conversaciones sean globales y que la solidaridad sea también global. Entonces, esta versión o esta visión de que se va a volver más nacionalista país por país el mundo y que nos vamos a preocupar más de lo nuestro y nos vamos a cerrar, creo que es totalmente errónea. Yo creo al revés. Hemos aprendido de la forma como actuaron los taiwaneses para contener el problema de la crisis sanitaria. Hemos aprendido de la forma en cómo Australia y Nueva Zelanda están empezando a viajar a través de las burbujas. Hemos aprendido que los alemanes tenían un excelente servicio y capacidad de hospitales para atender a sus enfermos. Hemos aprendido que también en Latinoamérica hemos tenido mucho manejo de crisis y a lo mejor somos expertos en algún tema comunicacional. Hemos aprendido también como los americanos reverencian y admiran a los que estaban, a los first responders, a los que estaban dando la cara ante los primeros problemas. Entonces, se aprende de otros y eso es muy importante y también es producido por las reuniones virtuales, digitales, presenciales, como sea. Siento yo que además de todo tenemos la virtud de estar articulados, de ser una industria muy organizada y de tener en las tres etapas ciertas ventajas competitivas para responder, por un lado, a lo que estaba pasando, lo que empezó a darse de las reacciones humanas, pero también como la gente empezó a meterse a los webinars, a estudiar, a aprovechar para a lo mejor tomar alguna certificación, etc. Luego, cómo nos empezamos a adaptar en los meses de abril y junio, siguiendo algunos liderazgos importantes, transfiriendo conocimientos, hablando de los estándares que se estaban hablando de otros lados y las mejores prácticas. Y luego ya, a partir de finales de mayo y de junio, pues empezamos también a integrar, articular, a poner soluciones. Eso me parece que es una visión interesante. Lo más importante de todo en nuestra industria me parece que es el asunto de la colaboración en el todo el ecosistema. ¿Con quién? Con todos. Esta vez el ecosistema crece. Habían sido, sí, los hoteleros con los transportistas, con los agentes de viajes, con la parte de asociaciones y corporativos, etc. Pero yo creo que el ecosistema cambia y en las diferentes etapas tienes que ser colaborativo a todo lo que da. Y entonces, creo yo que esa es una de las grandes virtudes que van a tener los destinos y que los clientes van a privilegiar. Van a ir a donde prevén que todo está coordinado, conversado, consensado y no van a ir a donde vean que hay fracturas y que el sector privado actúa por una parte y el sector público en otra o el sector nacional en uno y los estados en otro. Este, creo que tendrá que haber mucha, mucha alineación en los mensajes, en los protocolos, en la salida. Este, también debo decir que la industria estuvo también en medio de la contención de la crisis sanitaria. Ustedes vieron cómo los grandes recintos del mundo se convirtieron en hospitales o en bodegas para almacenar medicamentos, etc. Y entonces, bueno, también eso generó dos cosas. Uno, que nos voltearan a ver como una industria, una infraestructura importante de otros sectores de la economía y de la ciencia, pero también que nosotros aprendiéramos con empatía de lo que estaba pasando y que se diera cuenta el mundo de la capacidad logística que tenemos. Porque mucha de la gente que trabajaba en las expos tuvieron que trabajar voluntariamente en asuntos de salud y lo hicieron muy bien, muy responsable. Estamos acostumbrados a lidiar con la crisis, con la logística, y este tema fue muy demandante y la industria de reuniones jugó un papel. Todos los líderes de la industria tienen su propia perspectiva, estuvieron hablándole a la gente, estuvieron presentes, han estado presentes, tienen recursos muy interesantes, y pues sí, se dio la capacidad de adaptación de la industria hacia lo digital. Entonces, este tema tenía que llegar, y hay grandes eventos, incluso, por ejemplo, el Congreso Mundial del SIDA se volvió completamente virtual, iba a ser en San Francisco y en Oakland, y ahora es un evento de 30, 40 mil personas que tuvo que hacer el experimento y pues le salió bien, y está mucha gente ligada a ese tema, y ellos están difundiendo lo importante que es su ex-sede, o la que iba a ser su sede, San Francisco y Oakland, como centro de conocimiento y de research y de investigación en el asunto de temas relacionados con el SIDA. Y así como eso, muchísimos eventos se volvieron. El G-Meet, que es el nuestro, el Global Meetings Industry Day, fue un ejemplazo de cómo todas las comunidades se unieron a través de lo virtual, y cómo pudimos dar una, no sé si vieron también IMEX, un evento nuestro, se volvió Planet IMEX, y fue una semana entera de interacción, de educación, etcétera, y yo creo que lo podamos hacer. Entonces, son tres cosas que tuvimos que estar haciendo en este tema, en esta etapa de operaciones, etcétera. En el asunto de los clientes, estar con ellos, escucharlos, como les decía, crisis de oferta y demanda, habría que ver qué está pasando con ellos, ver cómo quieren que sean sus eventos en el futuro, cómo van a viajar, cómo van a imaginar sus propias asociaciones, membresías, etcétera. Por otro lado, el fortalecimiento de capacidades, ya decía yo, con educación y demás. Y por otro lado, en las operaciones. Y ya entramos a este tema importante de estos que se han llamado protocolos de salud, de higiene, para la nueva realidad, para el nuevo mercado. Primero, la parte digital. Hay certificaciones disponibles, por ahí nos hicieron alguna pregunta. A mí me gusta mucho uno que tiene PCMA, que se llama Digital Event Strategies. Se los recomiendo mucho. Métanse a la página, exploren, porque es una buena forma de complementar los conocimientos que ya tenemos en organización de eventos, en organización de eventos digitales, en planeación estratégica, en creación y formatos de entrega de contenidos, en cómo vamos a construir el ecosistema digital, pero luego, cómo lo vamos a cobrar, cómo lo vamos a monetizar, cómo vamos a administrar toda esa información valiosísima, que si una cosa tiene de ventaja la parte virtual, es la estadística, en donde podemos hacer tracking de todo, exactamente de cuánto tiempo estuvo cada persona, cuánto conocimiento se transfirió. Las organizaciones del sector pusieron a disposición de todos sus miembros una gran cantidad de recursos. Esta era una lámina que traía varios ejemplos, pero fue PCMA, fue Destinations International, fue ASAI, fue propio COCAL. Si ustedes se meten a la página de COCAL, se van a dar cuenta de la cantidad de recursos que hay, de webinars, de cosas que están tomando sus páginas y estas asociaciones, como un depositorio de recursos, porque lo que más estamos ansiados de tener es de dónde tomo, de dónde me agarro para seguir adelante, para recuperarme, para meterme a lo que está haciendo la gente con capacidades y con actitudes diferentes. Empezaron a ser equipos, ya decía yo, por ejemplo, el US Travel Association empezó a reunir a todos por sector, porque no es lo mismo los protocolos que tenía que ir formando el sector de DMCs con sus transportistas, que el sector de la hotelería, que el sector de los recintos, o que la propia aviación que tenía su, tiene su complejidad muy importante, ¿no? Yo, a mí me gusta acercarme al tema de protocolos en cuatro etapas. El primero es aprender, ¿qué están haciendo otros países? ¿Qué hizo Tailandia? Échenle un ojito a los protocolos de Tailandia, a mí me parecieron ideales. ¿Qué hizo España en su integración? Entonces, pasar del tema de aprendizaje, de lo que hicieron otros, a la implementación. Por sector, y ahí es donde tenemos que aprender esto que hizo US Travel, pero también lo que están proponiendo organizaciones nuestras, como ICA, como UFI, como esta organización de recintos internacionales, los tres se aliaron, ICA, IPC, que es la de centros de convenciones, y UFI, que es la de ferias mundiales, para generar unas guías generales. Entonces, bueno, eso ya te decía, sector por sector, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que implementarlas? Y luego, como destino, nos toca abordar los requerimientos como equipo. Armonizar todo el asunto. Y entonces ya pasar de eso que aprendimos y los protocolos que nos mandan en términos globales, para luego irlos bajando y aplicar la normatividad local, y además las características logísticas de mercado que tiene cada uno de nuestros establecimientos, empresas, infraestructura. Pero con estos criterios, al menos mínimos, que vienen de lo global a lo local. Y por último, creo que es muy importante la cuarta etapa. ¿Cómo le decimos al mercado que ya estamos listos? Con un sello. Ponemos la palabra COVID free, que muchos lo están haciendo, que es polémico. Yo diría que yo no lo recomiendo mucho. Me gusta más la parte de safe travels. ¿Por qué no lo recomiendo mucho? Por dos cosas. Uno, porque es muy difícil ser COVID free. Y que tú lo puedas garantizar cuando no sabes cómo va a ser la persona que llegue o el ecosistema que te rodea. Y entonces garantizarlo es muy difícil. Y luego la segunda parte que no me gusta de esto es que le estás recordando al enemigo público número uno, al turista o al visitante o al participante cuando viene al tema. Pero bueno, hay muchas formas de decir, pero de lo que se trata en esta última etapa es de transmitir confianza. Y quieren ver otra vez un destino unido, un destino resiliente y un destino que se preocupa por la salud del otro. Entonces la sensibilización a la salud es muy importante y entonces es un cambio de comportamiento que tenemos que entender. La gente va a estar pensando en su bienestar, en su salud, en su familia. ¿Cómo evito regresar con algo que pueda perjudicar a mi familia cuando regrese del evento? También va a haber un cambio en comportamientos en términos de acercamiento social, de este gran abrazo que todos los latinoamericanos siempre nos damos, que nos saludamos de besos, que nos damos la mano, que son símbolos de confianza y que tendremos que poner en pausa por un ratito para empezar a entender cómo viene la cosa. También hay un cambio en los canales de compra. Ustedes seguramente como individuos y como personas y como empresas ya lo empezaron a ver. Y además hay un cambio en la relación laboral y el ecosistema porque tenemos que ser muy flexibles, tenemos que cambiar cómo nos enfrentamos al mundo porque la cosa viene difícil. Y yo soy empático y quiero decirles que no se trata tampoco de ver todo positivamente porque fue un golpe muy difícil. También quería ponerles esta laminita un poco nada más para decirles que desde la ciencia del comportamiento, Maritz tiene todo un departamento que habla del asunto de las ciencias del comportamiento, del behavioral science y cómo desde ahí somos postulantes y somos creyentes de que no hay nada como la interacción humana, que lo necesitas para la inclusión social, que lo necesitas para el sentido de pertenencia, que siempre hay un dolor cuando no puedes convivir personalmente con los otros y ver sus expresiones y de que además la comunicación no verbal es muy, muy importante. Por lo tanto, creemos que los eventos cara a cara van a regresar más fuertes que nunca. Una de las grandes habilidades suaves que se van a requerir para el futuro es esta empatía. Y es esta empatía en tres niveles. Empatía cognitiva, es decir, enterarte de lo que el otro que está enfrente está viviendo, necesita, por lo menos a nivel de conocimiento. Luego ya viene una segunda etapa, que es todavía un poco más profunda y que conociendo a mis compañeros latinoamericanos y conociendo al pueblo peruano seguramente se va a dar. Y es esta empatía emocional en donde ya entra la parte afectiva y en donde ya se comparten sentimientos de la otra persona y en donde ya eres capaz de sentir el dolor de otro y haces conexiones emocionales. Porque una parte muy importante va a ser entender la inteligencia emocional del imágenes. Y la última es la compasiva, que es la que ya te lleva a la acción. Te lleva a hacer algo por el otro. Entonces, es momento de la empatía, es momento de la flexibilidad, es momento de la persistencia. Son tiempos complejos. Nos toca aplicar todo lo que podamos en nuestras capacidades de resolución de conflictos, de flexibilidad para irnos reinventando, de capacidades digitales y de toda esta creatividad que tenemos para salir adelante. Yo estoy seguro que estamos hechos, todos los que hemos vivido y hemos participado en la industria de reuniones, de una manera muy resistente y sobre todo muy positiva en cómo vemos al futuro. Y tenemos que activar todos nuestros activos productivos. La colaboración, insisto, es muy importante durante todo el tiempo. No nada más reunirnos coyunturalmente, sino permanecer unidos y trabajar unidos, como aquí dicen. Entonces, bueno, aquí los dejo con la parte de la presentación. Y por supuesto que estoy atento al tema de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. La presentación ha estado fantástica. Siento que en el transcurso del devenir de estos mes y medio, creo que ha pasado que al comienzo estábamos como primero en shock, sorprendidos. No sabíamos para dónde ir y creo que ahora has recogido muy bien un poco ya entender, aceptar la realidad, conocerla. Y ya hay información y como tú dices, lo principal va a ser cómo podemos ser flexibles, persistentes, empáticos. Y poder ya unirnos a esta transformación ya desde una visión un poquito más de aceptación, como dices, pero también de cara a lo que podemos hacer hoy, paso a paso. Porque esto es un proceso que va a tomar un tiempo, efectivamente. Y te agradecemos mucho. Muy interesante todo lo que nos has contado. Ya tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué sugerencias tú podrías dar al rol de los burós? Aquí tenemos en Lima uno y tenemos algunos en Arequipa, en Iquitos, en Cusco, etcétera, en varias ciudades. Y lo que quisiéramos saber es, ¿qué sugieres tú debe ser el rol de un buró en estos momentos? Con mucho gusto. Y además, déjame decirte que el buró de Lima es uno de los burós ejemplares a nivel latinoamericano. Entonces, seguramente ya están trabajando en lo que debe de ser su rol. Me parece que es por etapas, ¿no? Y que es ese puente, ese pivote entre el mercado y la comunidad local. Me parece que en este tiempo es más importante la armonización de los actores de la ciudad o del destino que el mercado mismo. Porque evidentemente no es momento de vender o no ha sido momento de vender porque nos veríamos mal tratando de vender ahorita, ¿no? Entonces, es estar cerca de los clientes. Pero más importante aún, estar ayudando a tu comunidad a prepararse para lo que viene. A prepararse, ya decía yo, la parte importante de la armonización de los protocolos. No solo es que cada sector los tenga, sino yo como destino, como buró, como articulador, sí soy responsable de que el mismo estándar que esté en el aeropuerto, esté en el coche, esté en el recinto, esté en el hotel, esté en el restaurante, para que la experiencia del que llega sea perfectamente consistente en todas sus etapas. Y eso solo lo puede hacer un integrador, solo lo puede hacer quien está siendo responsable. Por eso ha cambiado el término. Ya ves que pasaron de burós de convenciones a Destination Marketing Organization cuando se preveía su posición hacia afuera. Pero ahora ya evolucionó y es Destination Management. Entonces, son administradores del destino. Y hoy más que nunca siento que ese es el rol. Ya vendrá el momento de regresar al mercado, pero cuando regresas al mercado vas a regresar más fuerte porque traes a todo tu equipo atrás muy bien, integrado. Ok. Muchísimas gracias. Aquí hay una segunda pregunta. Dice, con las nuevas aplicaciones tecnológicas en las reuniones virtuales, que ahora son tendencia, ¿crees que esto se va a quedar ahí o se va a revertir? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que los eventos híbridos llegaron para quedarse. Híbridos es una parte presencial y una parte virtual. Hoy serán quizá 90, 95% virtuales por las circunstancias sanitarias y por las restricciones por los países y por la que no hay vuelos, además, que te permitan moverte de un lado a otro. Bueno, y eso va a ir cambiando y va a ir disminuyendo la parte virtual, pero creo que siempre va a existir. Ya, digamos que ya existía, pues, pero ahorita se viene, esta tendencia viene a acelerarse. Entonces, yo veo que los centros de convenciones, por ejemplo, los recintos o los salones de hoteles, tienen que convertirse en estudios, porque tienen que tener una gran cantidad de capacidad digital de banda ancha para poder transmitir desde ahí a ese gran público que no va a poder viajar, que no va a poder estar presente, pero que va a querer participar sobre todo en la parte educativa e incluso en la parte comercial, si es que se puede tener algunas reuniones virtuales, etc. Pero sí, lamentablemente, los eventos ya no serán lo que eran. Esas concentraciones masivas de personas en los recintos, honestamente, yo ya no las veo. Y entonces, parte de lo que tendremos que imaginarnos es una nueva realidad en términos de espaciamiento, en términos de convivencia y todo esto. Como digo, se irá relajando, pero no creo que llegue a cómo estaban. Ok, muchísimas gracias. Justamente, ¿qué rol tienen ahora los hoteles en estas reuniones virtuales? ¿Tenemos opciones de ser un elemento o ya no? La pregunta es, ¿sólo nos podemos limitar a ofrecer las herramientas y lugar del host del evento? ¿O eso básicamente y si existen ya protocolos? Bueno, protocolos, creo que los primeros que empezaron con el tema de protocolos fueron las cadenas hoteleras. Y lo hicieron muy bien porque además hicieron consejos multidisciplinarios en donde siempre tenían un epidemiólogo en el equipo. Entonces, me parece que los protocolos que están siguiendo los hoteles están ideales. Los hoteles van a tener, creo yo, un pequeño cambio en su composición de tipo de turista o tipo de huésped y entonces a lo mejor vamos a tener otra vez más turistas de placer que turistas de negocios o turistas de eventos que decidan no ir y decidan quedarse en su casa o en su oficina y participar virtualmente. Sí va a haber un impacto, hay que entenderlo, hay que aceptarlo y hay que moverse en ese sentido que me decía la pregunta. Sí poner el foro, sí hacer que los salones se vuelvan un poco los estudios, sí mejorar sus capacidades digitales y, claro, seguir invitando a la gente a que se reúna cara a cara, que esa parte, como la puse en la presentación, no va a acabarse nunca. Nunca habemos los que vamos a querer ir presencialmente a todo lo que se nos presente. Bueno, bueno, ya yo no hacía pie en mi casa, yo estaba de evento en evento y creo que como yo, pues hay un tipo de personalidad que así somos. Entonces, eso no creo que vaya a cambiar, quizá se mantuvo un poco y se va a ir acelerando poco a poco. Pero entonces, con los escenarios que yo vi, quizá en el 2021 o 2022 ya estemos como estábamos. Ok, muchas gracias. Otra pregunta sobre artesanía, eventos de artesanía. Aquí en el Perú se hacen muchos eventos sobre artesanía, tenemos unos maravillosos artesanos. Si estos pueden funcionar de manera virtual, porque hay mucha venta, ¿no? En estas son tipo ferias, estos eventos de artesanía. ¿Y qué recomendaciones darías tú para que estos eventos se puedan dar y sean exitosos y puedan traer, digamos, beneficios a los artesanos? Mira, yo creo que también los artesanos tendrán que reinventarse, como todos. Y yo creo que también tendrán que hacer sus exposiciones digitales, como lo hace la gastronomía, por ejemplo, que hay todas estas clases de cocina. Muchos de los destinos lo que estaban haciendo era eso, aprovechar para tener estas exposiciones digitales de clases de cocina, con comida típica para que se vieran las tradiciones de los pueblos y demás. Y ahí siempre se exponían también algunas artesanías. Entonces, yo creo que tendrán que hacerlo también, como las bebidas que se hacen ahora también, hasta tastings digitales. Ni modo, es como nos ha tocado vivir. Y luego, la transacción digital. Que eso, desde mi punto de vista, una gran oportunidad que puede potenciar la venta. Porque prácticamente hoy todo se está comprando ya vía también electrónica. Entonces, a lo mejor esto también es una oportunidad para modernizarnos y modernizar nuestras cadenas de comercialización y promoción. Bueno, la quinta pregunta era sobre, tú has hablado de que hay industrias que se han impactado menos. El Perú es un país con una fuerte minería, agroindustria, temas de electrónica, por ejemplo. ¿Qué trabajo especial tú crees que se requiere con estas industrias que están menos impactadas y que pueden ser las primeras que empiecen a hacer reuniones? ¿Qué argumentos les podríamos presentar a estos sectores para que se animen y para que sigan organizando eventos? Yo creo que, mira, un poco voy a equiparar cómo nos pusimos al servicio de la salud a cómo ahora nos tendríamos que poner al servicio de cada una de estas industrias. Creo que no nos conocen. Ese es el problema que yo creo que existe. O sea, sentimos como que vamos separados, como que somos otro sector. No, no somos otro sector, somos parte de su sector, parte importantísimo de su sector. Entonces, ¿qué hacer con la minería? Ponernos la gorra de mineros, entender cuáles son sus problemas, cuáles son sus problemas de exportación, de interrelación con otros, de discusión, de nuevas leyes, de nuevas cosas, nuevos, no sé, aparatos, cosas que necesiten de investigación, etcétera. Y eso siempre requerirá reuniones, chiquitas quizá, expos quizá, incentivos tal vez, convenciones de venta tal vez, foros de discusión con otros países de qué se está haciendo, no sé. Y a lo mejor eso tendrá también un componente virtual, digital o presencial. Pero ya, ni modo, imaginémonos que ahora sí tenemos que ser. En todas nuestras soluciones traer las dos cosas a la mesa y ponerlas al servicio de las diferentes industrias. Así como la minería y lo mismo la agroindustria, creo que somos muy transversales. Y eso lo tenemos que seguir diciendo. Eso es lo que a mí no me gustaba mucho, de cómo se estaba comunicando la importancia de nuestra industria. Siempre se veía como un segmento de turistas. Decían turistas de aventura, turistas de cultura, turistas de congreso y convenciones. Entonces, claro que hay un turista de congreso y convenciones, por supuesto. Pero eso es ver solo la parte de hospitalidad. Qué bueno que la veamos porque ahí es donde nos deja dinero y ahí es donde los burós se benefician. Pero para que eso suceda y para que suceda mejor, creo que hay que llegarle por el otro lado. Muchísimas gracias, Eduardo. Sí, creo que es muy importante lo que estás diciendo. Esto de entender al otro, creo que es un buen momento para ponernos, para involucrarnos y acercarnos a estas industrias y entender un poco más sus necesidades para poder crear eventos. La sexta pregunta es, ¿qué crees que podemos hacer para recuperar un poco más la confianza del viajero, del participante en eventos, ya respecto al consumidor? Ahí es clave qué vamos a comunicar. Bueno, primero, ¿cómo nos vamos a organizar? Y luego, ¿cómo lo vamos a comunicar? Tener muy claros los mensajes claves. Es hacerles ver que nos preocupa el que ellos se sientan confortables, digamos, cuando lleguen a nuestro país, a nuestro destino, a nuestra empresa, a nuestro restaurante, a nuestro hotel, que se suban a nuestro vehículo. Es decir, que mandemos la señal de que verdaderamente estamos preocupados por ellos. Y por otra, que mandemos la señal de que eso lo estamos llevando a cabo y lo estamos instrumentando con lo mejor que tenemos al alcance de tecnología, de capacidades y de estas habilidades blandas que yo decía. Creo que si hay una venta... Ayer tenía una discusión yo con una persona de Europa y otra de Asia. Dicían, oye, a Latinoamérica le va a ir muy mal con la recuperación. No, o sea, no tanto. ¿Por qué? Porque todo el mundo está hablando de estas habilidades blandas, de flexibilidad, creatividad, generosidad, etc. Esas ya las tenemos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ponerlas evidentemente al servicio de los que van a venir. Creo que si lo hacemos, nos va bien. Gracias, Eduardo. Qué lindo eso. Sí, puedes reconocer que tenemos esas capacidades blandas y que son las... A veces que no son tan fáciles de adquirir. Las otras se pueden adquirir. Uno puede aprender, traer la tecnología, pero lo otro ya es parte de nuestro ADN, ¿no? Qué bonito. ¿Cómo ves la oportunidad de colaboración? Acá tenemos entre los asistentes algunos burós, el de Iquitos, el de Lima. ¿Cómo crees que los burós pueden compartir en este momento sus aprendizajes o qué forma de colaboración tú encuentras para que puedan trabajar los burós juntos? Déjame hacer un comercial. Todos los lunes a las 2 de la tarde, tiempo del Este o 1 de la tarde, tiempo de Perú, se han llevado a cabo conversatorios con la Asociación Latinoamericana de Burós de Convenciones. Y no sabes el interés que ha despertado y cómo se alargan y cómo participan y cómo todo. Hay un apetito enorme por aprender, pero también por colaborar y por aportar. Entonces, pues eso. O sea, nada más no pierdan el contacto, no pierdan la comunicación. Aprovechen a Denise, que la tienen ahí en Lima. Ella está muy relacionada con otros burós de diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. Y también platiquen con los burós colombianos y con los burós argentinos y con los burós mexicanos, que estoy seguro que también tienen muchas ganas de compartir sus mejores prácticas, sus experiencias. Y también, muy importante, compartan lo que no les funcionó. Porque también nos equivocamos. Y hay que decirlo, hay que aceptarlo y hay que compartirlo para que no le pase al otro. Entonces, sí, yo creo que la comunicación, esta parte de los webinars ha servido para eso, por lo menos. Muchas gracias. Sí, la comunicación es súper importante y aprender de, ahora es una prueba-error constante, ¿no? Y creo que lo importante es ir a la acción, ¿no? Y, bueno, si nos equivocamos, igual podemos ir corrigiendo. La novena pregunta es sobre los adultos mayores. Hay muchos asistentes a eventos que pueden estar ahora en una edad vulnerable, que no tienen una relación con la tecnología tan cercana. ¿Y qué crees que podemos hacer para familiarizarlos y animarlos a participar también en eventos virtuales? Esa pregunta yo la hice ayer en otro webinar. Estaban unos chavos muy modernos hablando de startups y de cosas y de acá y que digital y que voy a poner y que... Espérense, espérense. Las reuniones también son puentes entre generaciones. Y tú lo dices muy bien. Hay muchos adultos mayores, sobre todo en los campos científicos, por ejemplo, que aportan muchísimo en las reuniones y que asisten a todas y que siempre... No, se pierden su congreso médico, su congreso de ingenieros o lo que sea. ¿Cómo le hacemos para que ellos también le entren a todo ese tema digital? Pues ahí es hacerse lo más fácil posible, lo más bien comunicado, me parece que eso también es importante, y comunicarlo con su lenguaje. O sea, una de las grandes cosas que tiene la industria de reuniones es que es puente entre generaciones, puente entre culturas, puente entre ideologías. Se trata de poner a la gente junto. Entonces, si el chavo va a estar todo el tiempo distraído en su celular y no va a poner atención y va a estar con su tema, y el adulto va a estar queriendo el mismo formato fijo de una lectura de dos horas, o sea, sí, hay que poner un punto medio y hay que tratar de satisfacer los dos mundos. Ese es el reto, ¿eh? O sea, no está fácil responder a tu pregunta y menos fácil está instrumentarlo, pero hay que hacerlo. Y ha funcionado en pre-COVID, no tiene por qué no funcionar post-COVID. Claro que sí. Siempre conocer a nuestro cliente es súper importante, ¿no? Y va a hablar en su propio idioma. Siempre el tema de, para aportar valor, necesitamos conocerlo y esto va a ser fundamental, poder hablarle y hacerlo de la manera en que sea más amigable para el cliente, ¿no? Muchísimas gracias. Aquí, bueno, tenemos, estamos, te mandan saludos de varios burós. Está nuestro buró de Arequipa, está presente y, bueno, han hecho varias preguntas. Acá hay otra pregunta sobre los eventos híbridos. ¿Durante la etapa presencial de las actividades al aire libre tomarán más importancia? Sí, sin duda. Bueno, a ver, pero son dos, son dos preguntas en una. Porque el aire libre tomará más importancia, sí. Porque la gente querrá espacios amplios, porque es más saludable, porque quieres aire fresco, porque no confías tanto en el aire acondicionado, porque no te quieres confinar en un recinto, etc. Entonces, los espacios abiertos, las terrazas, los jardines, todo eso va a ser maravilloso. Y, por otro lado, en la parte del híbrido, pues sí, o sea, tienes que tener también tu estudio. Ese no será el aire libre, quizá. Pero, ¿por qué no llevar al visitante digital también al aire libre? ¿Y por qué no enseñarle los atractivos naturales que tienes y los recintos culturales en donde a lo mejor su evento no cabría si van todos al mismo lugar? Y ahora lo puedes exponer. Puedes exponer un patio colonial, puedes exponer un jardín botán. Pues, ahora, el reto va a ser la capacidad digital. Y entonces tendremos que tener... Por eso digo que tenemos que cambiar nuestras capacidades. Ya casi todos los PCOs y todos los DNCs y todo el mundo van a tener que tener a un experto en capacidades digitales en su equipo. Y van a tener que trabajar con las autoridades para ver cómo está el tema de la banda ancha, cómo está la conectividad, cómo hacemos para poner qué tipo de plataforma en cada lugar, de modo que puedas conectar la realidad que quieres local con la realidad virtual. Y no veo por qué no puedo hacer al aire libre, pero me parece que también los estudios van a tener mucho futuro. Ok. Sí, de hecho, nos presentan un montón de retos de innovación, ¿no? Y de trabajar con la parte digital. Bueno, Eduardo, ya finalizando, hay muchísimas preguntas, pero vamos a finalizar con esta, a ver si nos das un poco de entusiasmo final. Nos hablaste de algunos eventos virtuales masivos que habían sido como este del SIDA, que había sido muy, muy exitoso. ¿Tú crees que nosotros, países como Perú, tienen la capacidad de replicar este tipo de eventos? Sin duda. Y además, veo otra oportunidad. Veo, por ejemplo, cómo en este tema de los eventos híbridos, normalmente, las asociaciones americanas, por ejemplo, no salían de los Estados Unidos por el tamaño que sucedían. Y entonces, llevarse todo su congreso a otra parte, y sobre todo a Perú, a Latinoamérica, no iba a suceder. O sea, no lo íbamos a lograr porque son eventos de 12 mil, 15 mil, 70 mil personas, que moverlos está en China. Y además, pues tienen un alto grado de nacionalismo, digamos, que no les interesa mucho salir. Sin embargo, ahora, ¿por qué no conectar su disciplina con esa misma disciplina en el Perú, en Colombia, o en Latinoamérica usando Perú como hub? Entonces, lo que va a empezar a pasar es que vamos a tener que empezar a buscar hubs regionales en donde se junten diferentes gremios que se vayan a conectar al Congreso Mundial que está sucediendo en todas partes del mundo, en lo digital, pero a lo mejor con la sede principal es Frankfurt o Chicago. Pero ahora sí van a tener un apetito y una posibilidad de ser globales. Y entonces, eso nos pone a jugar en un campo donde no jugábamos. Y me parece muy interesante explorar por ahí, irse conectando a sus gremios por todos lados, ir ayudando a esos líderes peruanos que tenemos en los diferentes campos a conectarse con sus comunidades internacionales y a decirles, oye, quiero participar en tu Congreso. No, no voy a ir, pero quiero ponerte un grupo de 15 dentistas a participar en el Congreso Mundial de 30 o de 50 o de 80 o me traigo a los colombianos y a los ecuatorianos aquí. No sé. Te queríamos agradecer muchísimo tu participación, lo bien que nos has contestado todas estas preguntas y bueno, nos dejas un montón de retos pero también mucha, creo, esperanza de que hay muchísimas cosas por hacer, por transformarnos y que lo principal, como tú dices, ya lo tenemos, que está dentro de nosotros, que son estas habilidades blandas. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Hasta luego. ¡Gracias!